La mayoría de los presentes concordaron que la implementación de la política para una cultura de paz y reconciliación vendrá a fortalecer el vínculo entre las familias. La formación de nuestros hijos, de la convivencia, que debemos de tener todos en armonía, en primer lugar, perdonar. Los aportes de los presentes respaldaron la iniciativa del gobierno sandinista, que fomenta el bienestar económico, social y espiritual de los nicaragüenses. Me parece bastante muy bien, ¿verdad? Porque según lo que se está viviendo, es una reconciliación por la paz. Como padres de familia, como amigos, tenemos que promover esos espacios. Y esta política, que está promovida por el gobierno, tiene que ser ese instrumento que valide la paz. Para los líderes pastorales de la comunidad evangélica, el proyecto de ley que promueve la paz y reconciliación coincide con los principios bíblicos. Es basado verdaderamente a lo que demanda la palabra de Dios. Que nosotros busquemos, ¿verdad? Cómo reconciliar, cómo hacer que verdaderamente llegue el amor, la paz, la tranquilidad a la familia nicaragüense. La raíz de la reconciliación es bíblica, está en la Biblia. Cristo vino a reconciliar al hombre con Dios. Entonces, y la iglesia evangélica tiene que enfocarse en esa reconciliación y el establecimiento de la paz. En la asamblea estuvieron presentes los gobiernos municipales, juventud organizada, artesanos, representantes de barrios y líderes religiosos. Con imágenes de Agner García, Alexander Méndez, TV Noticias.